Hola, amigos de FATA. Aquí estamos en nuestra quinta semana de confinamiento con el coronavirus. Y, bueno, pues hemos dejado pasar cinco semanas, no por querer, sino porque los acontecimientos se han ido sucediendo y no sabíamos exactamente dónde poner el punto y continúo. Raúl, ¿qué tal estás? Eliseo, ¿qué tal? Buenos, muy buenas. Pues bien, estoy bien, estoy bien. Raúl, ¿ha pasado su experiencia con el dichoso virus? ¿Cómo estás? Pues he recuperado totalmente, sí, sí. Fueron prácticamente dos semanas, especialmente la primera semana, con bastante fiebre, tos y dolor general. Y, bueno, pues muy desagradable, pero ya ha pasado, ya ha pasado. Sí, sí, dos semanas confinado sobre el confinamiento, porque tuve, además del confinamiento general de la casa, yo estaba confinado en un pequeño cuarto, el cuarto más pequeño de la casa, entonces, bueno, todavía fue más complicado. Pero, bueno, superado ya, superado. ¿Y todas las familias bien? Bueno, también ellos lo pasaron. Evidentemente, si yo lo pasé, lo que pasa es que a mí me hicieron la prueba, y di positivo, al resto no le hicieron la prueba, pero es evidente que todos lo pasaron. Los niños lo sufrieron menos, mi mujer más, pero bueno, también todos ya bien de salud, afortunadamente, y gracias a Dios. Bueno, pues nos vamos a poner en presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé luz para, bueno, para encarar el capítulo de hoy, que es, nada más y nada menos, cómo hemos vivido los cristianos estas semanas de confinamiento, donde, bueno, pues hemos estado encerrados en nuestras casas, como todo el mundo, y no hemos podido asistir a ninguna charla, a ningún seminario, a ningún retiro espiritual, a ninguna celebración eucarística en directo, no hemos podido participar de la Eucaristía, no hemos podido confesar, no hemos podido vivir nuestra vida sacramental, no hemos podido compartir con los hermanos, no hemos podido compartir en la comunidad. Raúl, ¿cuántas cosas hemos dejado? Pues muchísimo, muchísimo, yo ahora estoy en fase de que empiezo a aborrecer bastante las eucaristías online, las celebraciones online, o sea, me parece un sucedáneo tan sucedáneo que no me satisface, los primeros días no me importaba demasiado, pero me doy cuenta, pues, que no, que el cristiano no se conforma con un sucedáneo, y estoy, la verdad es que anhelo, anhelo volver a poder comulgar, poder frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión, porque también confinado se peca, igualmente, ¿no? El hombre peca de todas maneras, y bueno, pues sí, sí, he hecho de menos muchísimas cosas, que, bueno, por otra parte, tal vez antes no las valoraba tanto como ahora, seguramente volver a frecuentar los sacramentos va a ser un gozo mayor que el que tenía previamente a esta epidemia. Lo cierto es que, para los que estamos dentro de la iglesia, la vida sacramental es importante y la vida en comunidad celebrativa también, pero, ¿tú crees, Raúl, que el cristiano, tal y como decía el obispo Munilla, en una intervención, vamos a vivir con más alegría toda la vida sacramental, la vida comunitaria, en la medida que hemos sufrido este ayuno de estas semanas, que van a perdurar todavía? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que realmente, yo imagino el día que podamos celebrar una Eucaristía, con mi comunidad, por ejemplo, va a ser una Pascua, o sea, ese día va a ser una Pascua, o sea, que puedas masticar a Cristo, ¿no? Porque fíjate que el pasaje este que dice, que dice Jesucristo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida eterna, pero que esto de comer, la frase, o el verbo original es masticar, que no mastique mi cuerpo, no mastique mi sangre, pues, esto es verdad, que el cristiano necesita tocar a Cristo, tocar a Cristo, tocar a Cristo, masticar a Cristo, y el día que podamos hacer esto, sí, yo pienso que sí que va a ser una fiesta, ¿no? Va a ser algo... Yo entiendo ahora que, pues, que aquellos pueblos, ahora que está tan cerca el sínodo de la Amazonía y demás, pues, que es un drama, es un drama no poder llevar a Cristo, a la gente, ¿no? No poder... O que la gente no pueda alcanzar a Cristo, no pueda frecuentar los sacramentos. Por eso es tan importante la figura del sacerdote. Está resultando esta enfermedad y este aislamiento, desde el punto de vista cristiano, un vuelco, ¿no? Porque para poder... Antes comentábamos fuera de micro, pues, bueno, pues, que es una situación en la que muchas facetas se nos están revelando como extrañas, ¿no? Por ejemplo, no podemos asistir a una celebración eucarística en una catedral, y hemos leído y oído en las noticias como en la catedral de Granada, creo recordar, pues, suspendió un acto celebrativo, cuando la realidad es que los platos de televisión están llenos de gentes y ahí, bueno, pues, en cámara. En algunas ocasiones están separados, pero en otras ocasiones están muy juntos. Y, claro, y la sensación es que la Iglesia hemos cedido muy rápidamente a la ausencia de nuestra oportunidad celebrativa. Sí, aquí la clave está en la consideración de servicio esencial, ¿no? O sea, para el cristiano esto es un servicio esencial. Recibir las a la comunión o frecuentar los sacramentos es un servicio esencial. Yo entiendo que ciertas normas deben respetar, o que todas las normas deben respetarse por los cristianos, pero sí que tal vez echa un poco en falta cierta... levantar un poco la voz, ¿no? Para defender también... Eso era una buena forma, además, de evangelizar, ¿no? Que nosotros los cristianos pudiéramos decir oye, que es que para nosotros esto es esencial. O sea, es que si yo no comulgo, si yo no comulgo, como decían los cristianos estos de... No me acuerdo ahora de dónde eran, de... Bueno, unos mártires cristianos que decían si yo sin domingo me muero. Si no domingo yo me muero, ¿no? Sin domingo yo me muero. Entonces, de alguna manera, creo que levantar un poco la voz hubiera estado bien, ¿no? O sea, con ciertas restricciones, o con cierta, yo que sé, igual que al Mercadona se entra también con cierta distancia y que esto está perfectamente organizado, pues así también se podría hacer. O al menos, yo sí que me hubiera gustado escuchar esto, ¿no? Una buena oportunidad para evangelizar, para decir, mira, es que fíjate, fijaos, los que no creéis en Dios, fijaos, que es que para nosotros esto es muy importante. No nos importa correr cierto riesgo, ¿no? No nos importa correr cierto riesgo. Sí, porque con la cantidad de iglesias que disponemos, por ejemplo, aquí, en donde grabamos, que es Zaragoza, podrían perfectamente haber asignado a los creyentes por calles y por parroquias, de forma que se hubiera podido celebrar alguna misa, ¿no? Porque la realidad es que ha habido un hecho que ha sido relevante, un hecho relevante en la medida que, bueno, pues es de alegría, ¿no? Que el Papa Francisco, pues ha concedido para este tiempo de coronavirus indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, para los que no sepan muy bien de qué va, porque esto casi suena a rollito de abuelita de hace muchos años, la indulgencia plenaria es la que permite limpiar nuestra alma de todos los pecados presentes, pasados, realizados, pero con una limpieza total, virginal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Incluso el Papa, en esta situación, ha permitido que, mientras esté la situación de pandemia y de confinamiento, el confinamiento, el cristiano que esté en situación de próxima a la muerte puede pedir el perdón de los pecados directamente y la indulgencia plenaria la va a tener efecto desde el momento que la pida. Con dolor de corazón, constricción y arrepentimiento, evidentemente. Es una situación de un gaudete real. Pero claro, eso porque nos hemos metido rápidamente los cristianos en nuestros domicilios. y hemos abandonado nuestras iglesias. Raúl, esta indulgencia plenaria, ¿el Papa Francisco lo ha concedido como compensación o por necesidad? Bueno, yo creo que... No lo sé. O sea, habría que preguntárselo, ¿verdad? Pero, a ver, yo lo que pienso es que para el Papa Francisco hay una prioridad, ¿no? Y es una prioridad absoluta, me parece a mí, en su pontificado, aunque es un poco osado por mi parte interpretar esto, ¿no? Pero yo creo que la prioridad es hablar del amor de Dios, ¿no? O sea, presentar a Dios como amor, como misericordia. Porque esa es la forma de actuar también de Jesucristo, por otra parte, ¿no? Jesucristo primero actúa con amor y con misericordia. Así, por ejemplo, con la pecadora esta que todos iban a lapidar, ¿no? Jesucristo no entra primero con la moral, no entra primero con los mandamientos, ¿no? Primero entra con el amor, con la misericordia. Para poder evangelizar a alguien, primero tienes que amarlo, ¿no? Y que el otro se siente amado. Una vez que el otro se siente amado, pues puedes después decir más cosas, ¿no? Puedes hablar de moral, puedes hablar de normas, en fin. Y yo creo que esta ha sido un poco la intención, me parece a mí, del Papa, ¿no? Que es hacer ver el amor de Dios, hacer ver el amor de Dios y lo misericordia. Dentro de, bueno, pues antes también comentábamos fuera de micro que todos estamos, pues bueno, pues un poco cansados de las celebraciones eucarísticas online, virtuales, sobre todo los que participamos así nuevamente los domingos en ellas, ¿no? Y hoy precisamente leía un tuit donde indicaba que el Papa Francisco marcaba claramente la diferencia entre la celebración eucarística presencial con la celebración eucarística virtual, que evidentemente nunca puede sustituir la adoración eucarística presencial a la virtual y que la segunda puede ser un complemento, una ayuda o un apoyo o un sostén, pero nunca es una acción sacramental real ni tampoco el perdón de los pecados se puede otorgar por Skype, sino que hace falta que sea la presencia del sacerdote in situ con el cristiano que pide perdón y recibe la gracia en ese momento físicamente. ¿Tú crees Raúl que es un momento en el que si teníamos ya confusión con los sacramentos y con la vida sacramental dentro de la iglesia esto ha venido a meter un poquito más de ruido en toda esa vida sacramental de los cristianos? A ver, a mí de todo esto que estás comentando se me ocurre una reflexión que es que yo por ejemplo que sigo en el seminario donde está estudiando mi hijo está formando para si Dios quiere algún día ser sacerdote los laudes y la eucaristía diaria la sigo a través de una aplicación de manera que yo puedo ver a mi hijo online pero es que a mí ver a mi hijo que no lo veo desde diciembre desde navidades verlo online para mí no es nada no me sirve yo quiero tocar a mi hijo quiero abrazarlo quiero besarlo para mí verlo está bien está bien es piadoso no sé cómo decirte si habláramos de quiero decir quiero hacer esta comparativa o sea seguir una celebración está bien está bien es una cosa piadosa está bien pero no pero no es lo mismo o sea no tiene nada que ver yo quiero tocar a Cristo lo quiero tocar quiero estar verdaderamente porque si no es como seguir una película está bien una película que habla de Jesucristo o ver la pasión está muy bien pero no sustituye ver la pasión en un sacramento no tiene nada que ver no es el momento en el que Dios desciende en el que se hace presente con sí ahí has puesto un ejemplo muy evidente no es lo mismo rezar o sea hacer una lectura en una celebración eucarística del evangelio que hacerla en tu casa con la lectura divina o ver ese mismo pasaje evangélico en una película de televisión son tres elementos distintos que pueden ser con el mismo contenido pero muy distintos en la forma pero claro Raúl yo lo que pienso es que hoy en día cuando la sociedad establece que las formas realmente están para romperse ¿qué más da? ¿cómo conseguir que el cristiano entienda que el estar compartiendo un momento con el hermano en la comunidad celebrando no puede ser sustituido por una celebración virtual? bueno yo creo que esto es hay una cosa que se ha perdido mucho que es el creo dentro de la del propio seno de la iglesia que es el sentido de la liturgia o sea de los signos no es lo mismo celebrar una eucaristía de una manera que de otra por ejemplo los signos hablan mucho una eucaristía pascual no es lo mismo celebrarla con con incienso que sin incienso o celebrarla dignamente con una buena asamblea bien preparada que no o sea los signos hablan los signos hablan o sea por ejemplo ver al sacerdote con de un color o de otro te está hablando también se me ocurre ahora por ejemplo ¿no? entonces esto claro esto es algo que uno o lo ha experimentado o lo ha vivido o es muy complicado de de poder transmitirlo a alguien que no lo ha vivido lo digo porque yo si esto me lo cuentan hace 20 años hubiera dicho pero ¿qué me estás diciendo? vaya tontería ¿no? vaya tontería sin embargo es así sin embargo es así ver el cirio pascual por ejemplo presidiendo las eucaristías pascuales ver la luz de Cristo ahí que tiene un sentido encendido la noche de Pascua en fin todos los signos están hablando de Dios los signos que estás viendo te están hablando y eso es la liturgia y eso es por ejemplo lo que tú no puedes hacer en casa esta semana bueno esta semana lleva ya varias semanas un sacerdote que yo sigo personalmente en la EWTN americana que se llama el padre Pacua y está hablando de la eucaristía y bueno pues lleva varias semanas hablando de la eucaristía desde el punto de vista de las semejanzas entre la eucaristía y la entrega de Cristo en la cruz a lo que serían los ritos pues dentro del templo de Jerusalén por parte de bueno pues del pueblo judío y es algo que después de bueno pues de escuchar en varios capítulos esta situación pues lo que pensaba y reflexionaba que que distinta es la vida de un cristiano de hoy a la vida de un cristiano de San Pablo y me explico porque el padre Pacua no lo dice así pero lo deja entrever evidentemente cuando San Pablo estaba hablando a los hebreos en la carta de los hebreos de lo que supone el sacrificio de Cristo frente como único redentor y sumo sacerdote sumo sacerdote claro estaba hablando a gente que ellos sí que sabían lo que era un rito dentro del Yom Kippur por ejemplo y dentro del templo con el ternero con la cabra con la distancia nuestra es tan grande a esa situación que realmente la Eucaristía cuando hablamos de sacrificio pues o lo explicamos muy bien o la realidad es que simplemente vemos unos gestos vacíos ¿no? pues tienes toda la razón yo también sobre esto he pensado mucho por ejemplo de lo que ya hablas tú de la epístola a los hebreos es muy difícil de entender para un cristiano si no si no tiene cierto cierto conocimiento de lo que significaba cuando cuando se estaba dirigiendo Pablo precisamente lo que dices tú a los hebreos por ejemplo vamos a poner un ejemplo Pablo habla del propiciatorio propiciatorio que es la la parte de arriba donde estaba la tienda de la alianza el arca de la alianza y ese propiciatorio digamos que era donde se conservaban las tablas de la ley era lo que se salpicaba de sangre ¿no? entonces entender todo esto y el día de Yom Kippur era el día que entraba precisamente el sumo sacerdote a hacer la expiación por los pecados de todo el mundo ¿no? y ahí iba con con la sangre de los terneros y demás a ponerla en el propiciatorio a manchar el propiciatorio y claro estas cosas yo por ejemplo sí que conozco bien el tema este pues el ritual judío y demás y se puede entender muy bien por qué Cristo es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo ¿no? por eso cuando nos dicen este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor inmediatamente la cabeza se nos debe ir se nos debería ir al que está diciendo cuando es el el verdadero cordero ¿no? el verdadero cordero muchos cristianos dicen ¿por qué se llama Cristo Cordero? y a lo mejor no saben por qué se llama Cordero ¿sabes? la mayoría de los cristianos no lo saben ¿no? porque este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿no? bueno pues es pues es que es importantísimo saber que Cristo es un cordero claro y ahora volvemos otra vez a lo que estábamos reflexionando antes si además de esto le introducimos el elemento virtual es decir ya el sacrificio de la misa y el compartir el pan y el masticar el pan el cuerpo y la sangre de Cristo lo convertimos en virtual pues ya hemos llegado a que si estábamos lejos de San Pablo en la carta a los hebreos pues estamos todavía un poco más lejos y para los que tenemos hijos para los que tenemos familia joven notamos y percibimos que que es muy complicado para nosotros como parte responsables en la educación en la fe suya y viviendo dentro de esa iglesia doméstica es muy difícil trasladar y transmitir la importancia de todo ese rito sacramental en la vida del cristiano para que penetre en nuestro interior y nuestra alma pueda vivir y compartir y conocer en una parte mínima lo que son los anhelos del cielo y lo que es la vida en el cielo el pregustar ese cielo aquí en la tierra Raúl ¿tú crees que como decía decía un sacerdote el padre Martín la celebración virtual ha venido para quedarse pero ha venido para quedarse enturbiando dándonos más luz vamos a tener que hacer catequesis especiales para discernir de nuevo entre el sacrificio presencial y el sacrificio virtual a ver yo lo que creo es que aquí es un momento también de catequizar al pueblo al pueblo de Dios y hay una cosa muy importante y es que tiene más valor tú ya has dicho también has hablado de la familia en las familias tenemos también una comunidad o sea la familia misma sobre todo aquellos que tenemos una familia muy numerosa somos también una comunidad y tiene más valor yo por ejemplo te pongo un ejemplo y esto además no es una opinión mía sino que esto está perfectamente contrastado con la propia iglesia católica tiene mucho más valor hacer una celebración doméstica con las lecturas estoy pensando en la vigilia pascual por ejemplo es más importante hacer esa celebración en casa con las lecturas realmente presencialmente que no seguir una vigilia pascual a través del ordenador o a través de la televisión tiene más valor es más importante proclamar la palabra de Dios en medio de pues de esa pequeña asamblea o gran asamblea porque cuando dos o más se reúnen allí mismo está Dios pero es que cuando tú estás viendo una eucaristía no te estás reuniendo estás viendo estás viendo con los ojos lo mismo que si vieras una película no te estás reuniendo por así decir vale entonces yo creo que aquí se impone ahora una lo que hace lo que ha hecho siempre la iglesia que es enseñar enseñar según van sucediendo las cosas los acontecimientos que se suceden en cada generación bueno pues a lo mejor sobre esto no se había hablado nunca porque no había sido necesario porque era evidente pero tal vez ahora pues esto que puede ser algo bueno también porque bueno es algo piadoso no seguir una misa es algo bueno no es malo por supuesto pero no es lo mismo entonces aquí se impone yo creo ahora una enseñanza clara de la iglesia y seguro que la hay la habrá como la ha habido siempre cuando ha habido una desviación por parte del pueblo la iglesia siempre ha sabido estar ahí para poner las cosas claras para enseñarnos para ayudarnos pudimos compartir por medio de los medios de comunicación pues bueno pues dos momentos clave históricos desde luego pero en la vida del cristiano algo más que históricos que fue bueno pues el momento de la adoración eucarística que el Papa Francisco celebró el viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde desde la plaza de San Pedro yo creo que cualquier cristiano que ha estado próximo a toda la vida sacramental eucarística de adoración y oración que por los distintos medios han ofrecido han podido ver esta esta retransmisión ¿cómo lo has vivido tú? ¿cómo lo viste tú? bueno a mí me parece me pareció muy bien primero porque la adoración la adoración es algo que que los propios cristianos o que muchos cristianos no le encuentran demasiado sentido entonces el hecho de ver al Papa sentado en silencio sin hacer nada ¿no? sin hacer nada simplemente estar ahí o haciendo mucho que es adorar ¿no? estar pues con el Señor pues muchos que a lo mejor ni siquiera se habían planteado que podía ser importante esto se interrogaron yo creo que muchos se interrogaron ¿no? y a lo mejor pensaron pues yo nunca he hecho eso porque muchos cristianos no han hecho nunca adoración yo mismo no lo he hecho siempre adoración los pocos primeros los años primeros de mi conversión yo pasaba al lado de un sagrario y no vamos no le daba ninguna importancia o sea así de claro no caía en la cuenta de que ahí estaba el Señor ¿no? y que tal vez pues convendría por lo menos postrarme un poco o hacer una genuflexión o estar allí un poco con el Señor entonces yo creo que fue un signo muy bueno fue muy catequético me pareció a mí muy catequético yo creo que nos enseñó papá nos enseñó con ese gesto ¿no? en ese sentido creo que fue bueno bueno pues a mí me sobrecogió es decir yo yo creo que que son unas imágenes que a mí me me sobrecogieron porque siempre he tenido como todos la posibilidad de ver la Plaza de San Pedro llena de personas un papá un papá radiante un papá donde se dirige la al mundo de la cristiandad donde se dirige a todas las almas que le gritan y vociferan de todo ¿no? tutus tuis tutus tuis con Juan Pablo II y con Papa Francisco pues cualquier cosa ¿no? pero ver al Papa Francisco solo con María y con la cruz en oración que al final es lo que hacemos cualquier persona que cuando vamos a una iglesia íbamos a adorar estamos solos no hay una multitud no hay nadie más que el sagrario y tú pues la verdad es que me sobrecogió bueno Raúl pues por ir cerrando ya este episodio que pues se prometía largo y está resultando más allá de lo que normalmente nos planteamos con los episodios de Fata Raúl ¿cuál sería tu fogonazo tu compartir en este momento después de cinco semanas y después de haber pasado y haber tenido la incertidumbre de por dónde iba a derivar tu vida y la vida de tu familia con la enfermedad bueno mi fogonazo que supongo que lo que te refiero es que me viene a la cabeza bueno lo que me viene yo creo que es la radicalidad la radicalidad bien entendida me vienen las palabras del cardenal Sara de de su primer libro bueno el primer libro de esta trilogía que ha sacado lo de Dios o nada que al final es eso al final este este acontecimiento debemos preguntarnos qué nos quiere decir el Señor con esto qué nos quiere decir el Señor yo no digo que el Señor lo haya enviado este acontecimiento pero algo puesto que lo ha permitido algo nos querrá decir con esto y lo que creo yo por lo menos a mí lo que me quiere decir el Señor con esto es que tanto la vida como la muerte es del Señor si vivimos vivimos con el Señor y si morimos morimos con el Señor estamos en manos del Señor y a veces en nuestro en nuestro mundo tan tecnológico tan científico estamos tan seguros con nuestra sanidad con nuestros médicos con tal creemos tenerlo todo controlado y ha bastado ha bastado una semana 15 días de un bichito microscópico para desinstalarnos a todos o sea para meternos en precariedad para que nos tiemblen las piernas para que para que que no sepamos ni qué hacer o sea para que nos cambie las costumbres o sea es que es es un chasquido la vida es esto ¿no? entonces a mí me llama a qué me llama esto pues a a decir pues a descansar en el Señor a descansar en el Señor la voluntad de Dios Dios es un Padre bueno y de esto va a sacar grandes cosas yo estoy convencido de este gran mal pues va a sacar un gran bien en mí lo está haciendo ya y lo va a hacer en mucha gente en cristianos y no cristianos seguro bueno pues nos despedimos en este episodio de Fata con la Virgen María y con Ave María para que nos nos ayude y nos conserve y nos proteja y nos cubra con su manto Dios te salve María y llenarás de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno pues amigos de Fata damos gracias a Dios porque se haya restablecido Raúl que bueno pues es un un hermano que nos acompaña desde hace días me acompaña desde hace días en esto de intentar utilizar los medios tecnológicos para difundir el mensaje de Cristo y hace meses o hace años ya hace años no me rebajes no no años años hasta otra Raúl chao gracias Eliseo gracias chao 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 chao